El Paisaje Campesio El Paisaje Campesio Lo que más conmovió su sensibilidad fue el hombre de campo, el indio como se le llamaba, descendiente de los hombres que por milenios habitaron esta tierra, aún sigue amando con ternura idílica. O levantando el puño como una masa sobre el adversario, actitudes que él captó en cada uno de estos cuadros. Mario Urtiaga, el viejo, nació, pintó y murió silenciosamente en esta ciudad. Por la candorosidad de su obra se le ha calificado de primitivo, de ingenuo, pero hoy en día se le considera como un caso único dentro de la pintura peruana y su renombre ha ido más allá de América. Entre 1875, año de su nacimiento, y 1900, esta vieja ciudad vio transcurrir su inquieta e insatisfecha juventud. Por más de dos años se desempeña como tenedor de libros en una hacienda, lejos de su ciudad natal. Es su primer contacto prolongado con la realidad rural, cuyos recuerdos quizá hayan cristalizado en estos cuadros que pintó treinta años después, Día de Pago, el que vemos, y... La Casa Hacienda Pero Lima, desde donde recibe periódicos y revistas que lee asiduamente, es una meta a la que llega en 1903, llamado para desempeñar un cargo administrativo en un colegio del Callao. Allí tiene oportunidad de hacer sus primeros contactos con la pintura, como este boceto pintado en una huerta del Callao, y también empaparse de las ideas que sobre arte rigen al inicio del siglo XX, en la capital peruana. Hacia 1910, regresa a su tierra natal con atuendo romántico, con una cámara fotográfica y con bártulos de pintor. En 1911, contrae matrimonio con su prima Elena de la Rocha, quien ha de convertirse luego en el puntal que afianzará con dulzura y comprensión los momentos decisivos de la vida del pintor. Por un tiempo se dedica a la fotografía, ocupación en la cual obtiene mucho éxito, pero detalla la Primera Guerra Mundial. Los materiales fotográficos escasean y luego desaparecen, motivando con ello el cierre del estudio. Entonces el matrimonio decide administrar directamente el pequeño fundo que doña Elena ha heredado en Otusco, allá al fondo del valle de Cajamarca. En este ambiente soñador, situado en la margen izquierda del río Chonta, Mario se compenetra con la naturaleza y comparte el trabajo de los indígenas, cuya vida llega a conocer y respetar profundamente. Aquí el paisaje le invita a pintar de nuevo. Posiblemente este rincón le haya servido de modelo para uno de sus pocos trabajos pintados directamente del natural. Si bien este cuadro tiene un valor documental, no es significativo dentro de la mejor obra pictórica de Urteaga, caracterizada precisamente por ser totalmente imaginativo. Así, por ejemplo, cuando pinta las visitas que le hacían familiares y amigos de la ciudad, conducido ya en automóvil, como podemos ver en este cuadro que formó parte de su primera exposición. Tras diez años de vivir mayormente en el campo, Mario prefiere quedarse en la ciudad, en su casa del Girón 2 de Mayo. Interesándose cada vez más en el arte, pasa meses sin salir de ella, leyendo y pintando. Absorto en su rincón favorito del patio, cuyo jardín cuida personalmente, Pinta sin descanso. Utilizando grabados en blanco y negro, copia obras de los pintores que admira, como Leonardo, por ejemplo, añadiendoles el color que él inventa. Para agenciarse de algún dinero, también pinta copias de estampas del corazón de Jesús, que por entonces tenía mucha demanda en relación a una disposición del Papa Tío X. En 1923 recibe la grata visita de su sobrino Alfonso Sánchez Urtiaga, cuya temprana vocación artística Mario había alentado con entusiasmo. Volvía de Lima convertido en el pintor Camilo Blas, imbuido de las ideas de José Sabogal sobre un arte nacionalista. Camilo induce a su tío a intentar la ejecución de obras personales en las que pueda demostrar su capacidad creadora. Así un día, nuestro pintor oye una trifulca en la calle y sale por el saguán a ver de qué se trata. La escena queda grabada en su mente y le sirve para componer una de sus obras más famosas, la riña, ambientada frente mismo a su casa, con el vecino García y sus hijos mirando desde el balcón. Su vida se hace más hogareña, su mundo está circunscrito al jardín que él mismo siembra y cuida y a los animales que mima. Pero su principal actividad es la pintura, las escenas de la vida campestre que él tanto conoce se convierten en los temas preferidos para sus cuadros, como este, Idilio, por ejemplo. Su memoria retiene los rasgos de las gentes campesinas, rasgos que sublimará luego, como los de esta mujer que parece haber inspirado del cuadro que él titula Pedida de Bodas. Las madres como éstas sirvieron de tema para sus maternidades. Tema que repitió muchas veces. En la obra de Urteaga, el paisaje adquiere especial importancia debido a que, como dijimos, su interés se centra en la representación de la vida rural. Sin embargo, podemos ver que el paisaje de Urteaga no tiene una finalidad en sí misma. Esto es el paisaje por el paisaje mismo, sino como escenario de la vida del hombre que para él es lo principal. Perú, en Cajamarca, el campesino no es sólo el pastor y agricultor. Es también albañil, constructor de las modestas casas que salpican el campo y también de las que se apretuja en una ciudad. Los adoberos es una de sus obras en que describe, por decir así, las fases previas a la construcción de una casa. Como las que podemos ver en la campiña o en algún otro cuadro de Urteaga. La mujer campesina en Cajamarca no sólo es la madre y la compañera, es mucho más que eso, pues con la mayor naturalidad toma una parte considerable de la ardua faena campestre. Mario Urteaga la pintó hilando, tejiendo, recogiendo la leña entre breñas y espinas. En la ciudad distante, vendiendo la leche. Desde mayo y mientras se espera que maduren los sembrados, se suceden las festividades religiosas. Entre los muchos cuadros sobre fiestas que pintó Mario, tenemos esta procesión de San Lucas. El santo en Andas, precedido por los chunchos que bailan al son del clarín, la caja y la flauta. Arrodillándose de cuando en cuando delante de la imagen. Con su vestimenta distintiva. Como todavía se los puede ver por las calles de Cajamarca. En la casa del mayordomo, como el de esta foto, que aún lleva el tradicional poncho rayado. La fiesta en el escenario luminoso del paisaje cajamarquino llena de alegría los corazones, alegría expresada en la música y el baile, hasta caer exánime en la orilla del camino. Pero hay otras caídas, como la que sirve de tema este cuadro que Urteaga titula El curandero, ni el cual pese a la dinta atmósfera hay todavía un atisbo de esperanza para el enfermo. En la vida el golpe definitivo y brutal es la muerte cuyo drama vemos expresado en el muertito. La desolación y el cansancio llegaron también para Mario Urteaga a los 82 años cuando ya era una víspera. A poco de irse él le siguió Doña Elena en cuyo retrato el pintor había idealizado a la compañera que tanto le ayudó a ser Mario Urteaga. El primero de abril de 1975 la antigua sala de su casa del 2 de mayo volvió a iluminarse con los cuadros que pudieron recogerse en celebración de los 100 años de su nacimiento. Chau!